8 y 35, ya estamos en nuestra sección miércoles tecnológicos, hoy con Samuel Flores Vaguen, ¿cómo estás Samuel? Muy bien, chévere, chévere. Buenas tardes, Samuel. Estos son chéveres, intentando hablar venezolano. Eso me gusta, se ha adaptado mucho al movimiento venezolano. Fine, fine. Mira, de verdad que estamos súper felices de tenerte acá. Tú eres el creador del sistema operativo para computadoras El IBE. Mira, yo quiero que nos comentes un poco de qué se trata esto. Cuando justamente son las 8.43, estamos aquí de vuelta con el invitado especial de este día, Samuel Vaguen. Vaguen, ¿verdad? Por disculpas si lo pronuncio mal. Sí, lo que pasa es que es un poco difícil. Es un poco complicado. Pero la verdad que es maravilloso, Samuel. Pero ahora quiero que nos digas, como una persona normal, o sea, si yo, Katrin y Mateo, quiero ir a descargar el IBE, ¿cómo hago? Además, ¿cómo puedo probarlo en mi computadora? Bueno, primero, no es necesario borrar el Windows para probarlo, ya que el sistema se puede arrancar y funciona todo perfectamente con todos los programas y todo sin tener que instalarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es descargarlo. Luego se graba en un USB o en un DVD con las herramientas que se explican en la página web. Y simplemente se trata de arrancar la computadora con el USB o el DVD conectado. Hay que darle a una tecla especial en el teclado, normalmente, para que se elija arrancar desde ahí en vez del disco duro donde se encuentra el Windows. Y ya está. A partir de ahí todo el proceso es mucho más guiado y simple. Esa es la parte más difícil realmente. ¿Este sistema tiene algún tipo de requerimientos para instalarse en su computadora? ¿Algunas características que debe poseer el equipo para poder instalarse? Se podría decir que no, porque los requerimientos son tan bajos. O sea, una computadora bastante, bastante vieja funciona perfectamente y funciona rápida con el sistema. Con lo cual es conocido como una muy buena alternativa a computadores bastante antiguos porque esas máquinas son tan antiguas que ya no sirven para nada. Son demasiado lentas, no se puede poner ningún Windows actualizado ni nada. Y con este sistema hace que vuelvan a tener una alta velocidad y con software un poco más actualizado que viene con esas versiones antiguas de Windows. O sea, ¿se puede decir que el USB está diseñado más que todo para esas computadoras que tal vez a nosotros nos parezcan obsoletas? Sí, realmente no es que esté diseñado, pero está muy preparado para computadoras antiguas. Con lo cual siempre digo que si funciona rápido en computadoras antiguas, imagina cómo funciona en una computadora nueva. ¡Qué maravilloso! Puede ser mucho más rápido, no sé. Sí, es completamente, todo funciona así instantáneo y la verdad es que es un placer trabajar cuando en la computadora no tienes que estar 30 minutos para abrir el email. Por supuesto, mira. Estaba leyendo que luego de 8 años lanzas esta versión estable que fue hace poco, el 10 de septiembre, 3.0. Háblanos un poco sobre eso. ¿Sobre qué exactamente? ¿Qué mejoras trae esta versión 3.0 en comparación con la anterior? Bueno, esta versión contiene todas las mejoras que se han ido haciendo durante todos los años en el sistema, pero está muy preparado para el usuario final que incluye muchas facilidades, muchos sistemas automatizados de detección y configuración automática del hardware, de la máquina. Tiene ayudas que surgen en cada momento que el usuario lo necesite, tiene chequeos de que todo funcione correctamente, si la computadora se bloquea se encarga de automáticamente reiniciar el programa que está afectado, de sugerir al usuario cambios. Tiene también funciones complejas como que cambia automáticamente la hora dependiendo del lugar en donde te encuentres, contiene soporte de todos los idiomas del mundo, que cuando tú inicias la computadora detecta el país donde estás y configura todos los idiomas que existen en ese país, incluso algunos bastante extraños. Y bueno, en la página web vienen algunas características, se podría decir que una cuarta parte de lo que contiene realmente el sistema, porque son tantas que no se pueden listar. Y si se listaran... Tomaría mucho tiempo. Sí, la gente no lo leería, porque cuando la gente encuentra mucha letra, no... No da mucha curiosidad. O sea, es algo sumamente complejo, Samuel. Samuel, de verdad que es maravilloso conocer esto, pero cuando son las 8 y 46 y 50 de la mañana continuamos en nuestro programa 1.2 sin filtros 2.0, hoy en nuestro miércoles tecnológicos, con una visita sumamente internacional, Alejandro. Emocionante. Acá está Samuel. Que nos contagie de todo ese intelecto que es emocionante. No, de verdad que sí, es súper emocionante. A veces uno se siente como que, no, 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 o sea, lo más que yo he hecho es... Despertarme temprano. No, descubrir la naranja con adobo. Es lo más que Katherine Dismateo ha descubierto. De verdad que esto es maravilloso, Samuel. Todo este trabajo que además le dedicas la mayor parte de tu tiempo. Sí, es un trabajo que requiere muchísima inversión de tiempo y eso es realmente lo más difícil que tiene. Ahora, una preguntita muy aparte del tema este de tecnología. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu vivencia aquí en Venezuela? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Chévere, chévere. Claro, di lo contrario. Di lo contrario, ¿qué pasa? No, mira, de verdad que él está tratando de aprender palabras para no sonar tan extranjero. ¿Qué palabras ha aprendido así coloquialmente venezolanas? De momento pocas. El náhuara lo dice como al revés. Di náhuara. Naragua. Naragua, lo dice Naragua. Pero de verdad que esto es maravilloso. Estaba viendo que esta nueva versión del IBE ha sido reseñada a nivel mundial. Sí, ha habido noticias por todo el mundo. En Alemania, Japón. Sí, hay un artículo también en chino que tuvo mucho impacto. Vieron muchas visitas de esa página en chino. ¿Cómo te hace sentir eso? O sea, saber que tu trabajo está dando de qué hablar. Bueno, contento porque es realmente un trabajo que invierte mucho tiempo y que hace falta ver los resultados y que sirve para algo. Porque si no, es como un poco hacer algo para nada, ¿no? Porque uno de los mayores problemas que tiene justamente es que no se conoce. Todo el mundo que lo prueba está bastante contento. La gran mayoría están muy contentos. Y muchos dicen, no sé cómo no lo descubrí antes. Pero es que claro, no hay mucho dinero para invertirle ni siquiera en marketing, en publicidad ni nada. Entonces, prácticamente no se conoce. Solamente se conoce gracias a los usuarios que lo comparten y que hablan de ello en foros y lugares parecidos. Que hacen una reseña o algo así. Sí, si no, es la única forma que tiene de conocerse. Y además lo maravilloso, mira por ahí salió Olga y yo Claudio. Además lo maravilloso del IBE es que realmente todo este trabajo, que además es un trabajo, muchísimo trabajo, es solamente recae en tus hombros. O sea, tú eres el único que está detrás de este sistema operativo. Sí, tengo que hacerlo realmente todo. Hubo un tiempo que pude pagar a un pequeño empleado que me ayudaba bastante, me facilitaba bastante el trabajo. Y alguna vez he recibido ayuda de algún voluntario, algún usuario que ha querido colaborar con alguna parte del código, de algún programa o algo. Pero principalmente sí hay que hacer todo el trabajo así. ¡Guau! ¡Guau! Si nosotros para la producción del programa es como que no, no podemos. Una persona no puede hacer la producción. Imagínate desarrollar todo un sistema operativo tú solo. Es admirable. Sí, bueno, en realidad me parece incluso más dificultuoso hacer la página web que el sistema en sí. Porque se me hace tan suelto y tantas herramientas que me he programado que es bastante liviano hacerlo. Pero la página web es lo que me mata. A todos. Esto es maravilloso. Pero antes que te vayas, Samuel, yo quiero que tú invites a las personas a que... Porque por supuesto tienes que mencionar la página para que entren, vean. Hay foros donde pueden saber un poco más, pueden leer acerca de... Sí, bueno, la página web simplemente ponen el ibe en Google, que... El ibe con v. ¿Cómo se escribe? E-L-I-V-E. O sea, ve pequeña para los venezolanos. V, esa es la forma correcta de decir. Sí, pero ve pequeña a los venezolanos. Sí. Y directamente ahí sale la página. Entonces en la página se pueden encontrar los foros, un poco más de información, la descarga. Como digo, es un sistema que siempre ha sido gratuito. Y ya, y ahí viene todo explicado. Así que ya saben, ustedes tienen que entrar y ver este maravilloso trabajo que... Una sola persona detrás de todo esto que... Yo creo que se necesitan muchísimas personas para crear un sistema operativo. Pero Samuel lo creó solo, así que de verdad que esto es maravilloso. Conocerte, además que nos explicaras un poco para entender acá a los mortales. Porque Samuel de verdad parece que es de otro planeta. Pero de verdad que maravilloso tenerte acá. Muchas gracias por venir, Samuel. Un gusto enorme. Además, si él no quería venir, yo lo traía obligado.